Las nudes. Entonces, eso creo que es lo más atrevido. Sí, la gente opina mucho demasiado de una vida y creo que cada quien vive su vida como la quiere vivir o como la puede vivir. Imagínate, un chavo joven contra penas puede mantenerse y de repente, güey, ¿vas a ser papá? ¿Qué es la maternidad? Pero también muy coloquial y muy actual. Eso es lo que más me gustó de la serie. Pues como actores es algo mucho más rico porque ya no son estos personajes muy superficiales que o es el bueno bueno o el malo malo y como no tienen esa carnita de buscarle, de encontrarle sus defectos, de poder buscar los defectos y hacerlos. Cómo mostrárselos al público de una forma natural. Eso es lo que como actor, eso te ayuda mucho y también es muy gratificante. En el caso de mi personaje se llama Pablo. Pablo es un chavo muy divertido que le gusta divertirse con sus amigos, muy responsable, muy trabajador, muy optimista. Pero como dices, tiene defectos, es muy inseguro. Entonces estas inseguridades lo hacen hacer cosas o que la gente le diga cosas y él las hace sin querer tanto hacerlas, especialmente de sus amigos. Y no siempre esas decisiones son muy buenas decisiones. Entonces a él le cambia la vida cuando se entera de que va a ser papá. Entonces imagínate, un chavo joven contra penas puede mantenerse y de repente, güey, ¿vas a ser papá? Todos esos, ese shock, si se va a ser responsable, si no se va a ser responsable, ¿qué va a ser o cómo le va a ser para formar una familia? Entonces es algo como muy, muy actual. Tengo amigos que les ha pasado. Entonces es algo, es algo que, que, que mucha gente se puede identificar. Sí, yo creo que es como, como en toda carrera tienes que empezar dando pequeños pasos. Entonces mis pequeños pasos fueron unitarios y sí es muy diferente la forma de grabar. Tiene mucha audiencia. En televisión se graba súper rápido. Tienes que grabar 20, 30 escenas en un día. Y en cambio las series, el cine, tienes que grabar muy poquitas escenas en un día y tienes más tiempo de preparación. Sí, sí es muy diferente. Pero también es gratificante cómo ver el proceso de, no solo de mí, de muchos compañeros actores, de cómo van creciendo, cómo van incursionando en esta carrera. Sí, pues fue una bonita experiencia. No creo que era para, como muchos decían, para tumbar a Netflix. Obviamente no. Pero sí como entrarle a este juego de contenido diferente. Porque de cierto modo se había estancado en las mismas historias. Entonces querían como darle un, refrescar lo que ve la televisión, la televisión abierta mexicana. Y para mí se me hacía una buena apuesta porque le estaba dando algo al público más joven. Diferente con este rollo de los superpoderes. Lástima que no pegó, pero para mí era una buena apuesta. Creo que tiene sus pros y sus contras. Entre sus pros creo que te acercas un poco más al público. Puede ver lo que estás haciendo. Puede opinar también de lo que estás haciendo. Que eso también ayuda. Pero también tiene sus contras de que a veces... No en mi caso, en mi caso no. Pero he visto otras personas que sí, la gente opina mucho demasiado de una vida. Y creo que cada quien vive su vida como la quiere vivir o como la puede vivir. Entonces que estén opinando mucho de tu vida a veces no es tan padre, tan favorable. Pero sí te acerca mucho a tu público. En mi caso, trato de estar al día. Sí soy una persona un poco más seria. No estoy siempre diciendo, estoy comiendo esto. Estoy aquí. A veces sí lo hago porque me pregunta la gente sobre mi vida y trato de hacerlo. Pero sí, sí han ayudado mucho. Y es como un cambio que ha tenido el ser humano, una evolución. Y tenemos que adaptarnos a todo esto. Pues creo que lo más común son las fotos que te mandan. Las nudes. Entonces eso creo que es lo más atrevido. Pero divertido, pues a veces me ponen de sus vidas, me cuentan sus vidas. Entonces no soy quien para juzgar a la gente o decirles o aconsejarles. Pero se me hace un poco divertido de la gente, cómo tiene esa confianza para contarte sus cosas. Pues ha habido muchas muy fuertes. La verdad, como te digo, soy una persona muy seria. Yo, cuando me llegan ese tipo de fotos o de comentarios, no los contesto, honestamente. Pero trato de contestar a todas las personas, sus mensajes bonitos o te vi en tal lado y me gustó. Todo eso trato de contestarlos. Y te fijas también en mis fotos, trato de contestar a la gente. Porque pues es bonito recibir ese tipo de apoyo. Y ahí va a lo que te digo de a veces de los excesos. A veces te mandan este tipo de fotos que pues para mí ya no está chido. Y esos ya no los contesto. Yo personalmente con todo el elenco me llevé muy bien. No soy una persona nada negativa. Con Pau, que fue la que me tocó trabajar más. Ya me había conseguido en un proyecto, pero no tenía tantas escenas. Y en esta sí. Y es una niña súper buena niña. Muy trabajadora, muy responsable. Siempre llegaba todo al 100 en el set. Y eso te ayuda mucho a tu trabajo. Porque pues es más fácil trabajar con ese tipo de personas que siempre están dispuestas a ayudarte o a trabajar al 100. Y nos llevamos súper bien. Y más a raíz de que tuvimos que grabar unas escenas en Valle de Bravo. Entonces nos tuvimos todo el elenco. La mayor parte del elenco una semana Valle de Bravo. Entonces imagínate todo el día en el set, pero también en la mañana en el desayuno. En la noche en el hotel estábamos ahí donde nos juntamos siempre a cenar. Entonces ahí ya empieza como más a fluir la intimidad de que tú qué haces, yo qué hago. Coincidimos en muchas cosas. Entonces creo que eso nos ayudó mucho. Y lo van a ver reflejado en la pantalla. Lo que yo he visto, de verdad se ve que hay mucha química entre todos. No nomás con yo, con Pau, con Oca, con Ludvika, con Martín, con todos. Y aparte son súper buenas personas. De verdad yo estoy muy agradecido y muy contento de formar parte de este grupo. Y no solo con los actores, también con los que están detrás de. También nos llevamos en el mismo hotel. Entonces convivimos todos. Nos conocimos de pie a pa. Sí. De hecho, la finalidad al principio, por ejemplo, del teatro, era mostrarle a la gente lo que estaba pasando en la sociedad. Si estaban en desacuerdo con el gobierno, hacían una obra de un personaje que estaba en desacuerdo con el gobierno y la gente se reflejaba y decía, sí, cierto, estaba mal esto. Entonces era como una forma de decir, mira, este eres tú. Entonces mucha gente se puede identificar. Y más ahorita con la plataforma de Netflix, que hay contenido para todo tipo de personas y de todo tipo de gustos. Entonces, qué mejor que lo puedan ver y si les puede ayudar, qué bueno. Y si no, también te puede ayudar nomás a entretenerte. También que tiene como ese fin de entretener. Sí, fue un poco complicado. Nosotros empezamos a grabar en enero. Y en marzo tuvimos que parar a causa de la pandemia. Paramos a finales de marzo a falta de dos capítulos. Y tuvimos que esperar meses sin saber qué onda con el final. Hasta que en septiembre medio se normalizó un poco y regresamos a terminar los dos capítulos. Pero sí con todas las medidas, con las pruebas COVID, todos siempre protegidos. Sí, sí fue un poco complicado porque justo antes podías llegar al set y abrazarte y platicar con la otra persona. Y ahora ya no podías estar platicando, conviviendo con la gente. Siempre estás protegido. Cuando ensayábamos con caretas, con máscara, hasta el momento de la grabación, pues ya te la quitabas. Pero era un poco complicado e incómodo. Pero salimos avante de todo esto. Sí, yo aprendí principalmente como a reencontrarme. Porque uno vive la vida y da por hecho de que estás viviéndola. Y el parar, el tener tanto tiempo para ti, sin poder ver a tus familiares o a tus seres queridos, sin poder salir, sin poder disfrutar de la vida. Me puso a replantar de cuáles eran mis objetivos, qué había dejado de hacer, qué no, qué tenía que hacer para otras mis objetivos. Entonces me ayudó como a reencontrarme. Sí, aprendí mucho también a darme tiempo para mí. Porque también siempre estás pensando en el mañana, el mañana o esto, en el pasado, qué ha pasado, qué voy a hacer y no estar viviendo el momento. Creo que eso me ayudó mucho. Bueno, pues hay dos proyectos que paramos por causa de la pandemia. Ya están terminados. Una es una película, pero no se puede ir al cine. Sí se puede, pero no conviene ahorita sacar una película porque no se llenan los cines. Entonces una que se llama La Isla de las Muñecas, que es una película de terror. Va a estar buena. Y otra serie, que es una serie juvenil que se llamará Bocetos, también para una plataforma. No puedo decir todavía cuál, pero es para una plataforma. Pero igual no la han sacado por este tema del coronavirus, de las plataformas. Pues para mí, 190 países es como una gran para exhibirte. Entonces como actores, espero que mucha gente lo vea, pero sí es. Ahorita es lo más fuerte. Gracias. 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 Gracias.